La creación de la agencia en su momento tenía una idea concreta que era justamente fortalecer el desarrollo tecnológico y todas aquellas actividades con aplicación de alta tecnología y fundamentalmente la orientación era a favorecer también el desarrollo del sector agroindustrial en el sur de Córdoba, donde concretamente ustedes saben, Río Cuarto es la ciudad agroalimentaria y en este sentido no solo ha sido cuestión de simplemente una proclamación, sino una decisión política del gobierno provincial de fortalecer el desarrollo agroindustrial y agroalimentario en el sur. La agencia complementa esto en el sentido de lograr que el empresariado, pequeñas empresas, logren unas instancias de superación en aplicación de tecnología, buscar el agregado de valor en muchos de los productos de la materia prima que tiene la producción regional. Y bueno, uno lo que espera es que en vez de que tengamos tanto cereal que se lleva directamente a Rosario, podamos estar teniendo instancias de industrialización y agregado de valor en la propia región y la venta de otro producto ya con valor agregado. Y bueno, en ese sentido creo que hay que trabajarlo, hay que tratar de recuperar la confianza, creo que de los propios empresarios o de los mismos productores. La fusión en esta idea de trabajar conjuntamente con los organismos públicos, desde la provincia, municipio y universidad, por supuesto la propia nación también, en dar también las condiciones y disponer de los elementos de conocimiento necesario, que en eso un poco es lo que más nos toca, de manera de ponerlos a disponibilidad justamente de los productores y de los pequeños empresarios para que tengan los elementos y los medios para poder crecer. Y bueno, esa es un poco la función que entendemos primordial de la universidad, ser el centro de articulación de alguna manera, fundamentalmente eso. Gracias.